¡Muchido Baby! ¡Hola a todos! ¡Acá en MasamuneTV! ¿Cómo están compañeros? ¡Cazadores! ¡Cazadores! ¡Seguramente muy ansiosos de que salga Monster Hunter Wilds pronto! Obviamente nos faltan algunos meses y los desarrolladores están poniendo toda su energía en que el juego corra bien, agregando algunas cosillas, mejorando alguna escena por ahí. Ellos están trabajando a full para terminar el juego, pero obviamente también están trabajando en la expansión, en los DLC, en los monstruos DLC que se vienen prontamente después de que salga el juego, los updates. Y por lo tanto seguro que están full trabajando antes del lanzamiento del juego. Pero nosotros el día de hoy tenemos algo de qué hablar en relación a lo que me han preguntado en los comentarios. ¿Qué opino de que ahora las joyitas sean random, no es cierto? O que los charms o que los amuletos sean random. Pero esta llamada pseudo-polémica, porque obviamente no hay una polémica, si al final de cuentas la palabra polémica se utiliza para que la gente haga clic en el video, pero no hay una polémica en sí. Hay personas que le agrada un sistema o le agrada el otro, y eso es lo que les voy a dar mi opinión el día de hoy. Pero antes de darle mi super opinión, quiero saludar a los miembros Nivel Fatalis que tenemos acá en el canal. Le doy las gracias de todo corazón a San Kichin, también a DanixMG99 y Tinia Torres. Muchas gracias por ser miembros del canal de Nivel Fatalis. Un abrazo y un besito para ustedes. Bueno, ¿de qué se trata la conversación? Resulta que hace poquito en Monster Hunter Wilds mostraron en el Tokyo Game Show que las joyas que se colocan en la armadura, en las armas, van a tener RNG. Eso quiere decir que se van a obtener de manera random en las cacerías, y lo que salgan de esas gemas obviamente se va a poder saber cuando terminemos la misión. Y estas gemas den el resultado específico, y ahí vamos a poder ver si nos dieron gemas de ataque, de punto débil, de ataque fuego, etc. Hay muchas gemas en Monster Hunter. Todavía no sabemos exactamente qué tipo de gemas vamos a tener en Monster Hunter Wilds, pero uno podría esperar que va a ser un sistema similar a lo que vimos en Monster Hunter World. Por lo tanto, los desarrolladores confirmaron incluso en algunas entrevistas, que ahora las joyas, al igual que lo fue en Monster Hunter World, van a ser al azar, van a ser azarosas, pero obvio que van a haber monstruos que te van a dar más probabilidad de darte joyas raras, o de mayor nivel, etc. Pero van a ser a partir de las recompensas de las misiones. Como les decía anteriormente, este sistema aparece en Monster Hunter World también, y por lo tanto es uno de los sistemas que la mayoría de la gente conoce de la última generación de Monster Hunter. Pero hay otro sistema RNG en el juego, que es el de los amuletos, o de los charms, como se le llama en inglés, que en Monster Hunter Rise Sunbreak volvió. No, en Monster Hunter Rise Sunbreak, las joyitas se creaban en las tiendas, y los amuletos eran random, se creaban en el maxifusionador. Han habido varias formas de poder obtener estos amuletos. En un principio, en el Monster Hunter Portable 3, que fue el juego, si no me equivoco, donde aparecieron por primera vez estos elementos random en el juego. Nosotros íbamos al volcán a sacar amuletos, y después cuando terminaba la misión, sabíamos que amuletos nos habían dado, etc. Luego, empezaron a dar amuletos por las misiones, y era el mismo sistema. Al final de la misión, nos daban distintos tipos de amuletos con habilidad específica. Una de las características de los amuletos es que, de manera general, traían una, dos, o a veces hasta tres habilidades. Y uno siempre buscaba el amuleto que tenía, por ejemplo, ataque más cuatro, ataque más siete, o en el caso de Monster Hunter Rise Sunbreak, nos daban habilidades con niveles. Porque eso fue lo que hicieron en la quinta generación, nos daban niveles. Entonces, hay personas que les gusta el sistema de joyas, o sea, que los monstruos te den joyas, y uno ve al final de la misión qué tipo de joya te dio. Y hay otras personas que les gusta farmear amuletos, no el sistema que salió en Monster Hunter Rise, donde uno usaba materiales de monstruos para crear amuletos, no. Me refiero a que hay personas que les gusta el sistema de amuletos cuando son por recompensa de emisiones, por ejemplo, o farmeando mineral en el volcán, etc. El sistema de Rise Sunbreak, por lo que yo he escuchado, a muy poca gente le gustó el hecho de estar creando los amuletos en el Maxi Fusionador con materiales de monstruos. A mí en lo particular no me gusta porque es como desperdiciar los materiales de los enemigos haciendo amuletos. Por lo tanto, tenemos dos sistemas en el juego. Un sistema donde las joyas son al azar y te las dan los enemigos y puedes crear los amuletos. Y el otro sistema donde los amuletos son al azar y tú puedes crear las joyas. Y en ese sentido, hay personas que prefieren uno u otro. O incluso hay personas que piensan que no debería existir ninguno de los dos. Pero, ¿qué opino al respecto? Opino que debe existir uno de los dos sistemas. Porque eso es lo que le da vida al juego. Es lo que mantiene a las personas jugando, a la mayoría de las personas jugando. Obviamente, si tú andas en busca de una joya de ataque y no te sale, vas a intentarlo, vas a intentarlo, vas a matar enemigos, vas a farmear hasta que te salga tu joya de ataque. O cualquier otra joya que estés buscando. Y por lo tanto, este sistema de andar farmeando joyas para crearte el set perfecto, alarga la vida del juego. Si pudiéramos crear las joyas o crearlas con materiales de monstruos y también pudiéramos crear los amuletos, el juego duraría bastante poco. Por eso existen estos sistemas de RNG. Para que la gente siga jugando, siga intentando conseguir esa joya o ese amuleto. Obviamente los desarrolladores de Monster Hunter saben esto. Y por eso es que las joyas más poderosas tienen un RNG más bajo. Un 1% de que salga. Un 2%, un 3%. Y las joyas más simples, las que nadie anda buscando, tienen un 70%, un 60% de que salgan. Y por lo tanto, los desarrolladores saben de qué se trata. Y por lo tanto, las mejores joyas las dejan en los enemigos más poderosos y con un porcentaje de drop bastante bajo. Para que la gente farmee, farmee, farmee y acumule horas y acumule horas tratando de sacar su joya perfecta. Lo mismo pasa con los amuletos. En otros juegos de Monster Hunter, tú hacías la misión específica que sabías que te daba gran cantidad de amuletos. Me acuerdo de la misión del Monster Hunter Gen Ultimate, la del Brachidios. Que era una misión de recolección, pero si matabas al Brachidios que salía ahí, te daba una gran cantidad de amuletos. Y la mayoría de la gente lo que hacía era matar al Brachidios, abandonar la misión y sacar una chorrera de amuletos. La gente siempre trata de farmear de manera eficiente. Y por lo tanto, era lo mismo. Tú farmeabas, farmeabas hasta que te salía el amuleto perfecto. Que no sé, pues era 7 puntos de ataque y 3 puntos de crítico, qué sé yo. Siempre hay tablas. Y la gente que hace datamine del juego, sabe cuál es el amuleto más poderoso que te podría salir. Cuáles son las probabilidades de que te salga. Y por lo tanto, esa información siempre está circulando. Y las personas siempre van a buscar ese amuleto específico, que es el más difícil de conseguir. Uno entre mil cacerías. Y eso, como les digo, alarga la vida del juego. Yo no me imagino un Monster Hunter sin un sistema de este tipo. Desde el Monster Hunter Portable 3 que se usa. Incluso han agregado otro sistema de RNG. Como las armas, por ejemplo, del Cool Betarot. Aunque ahí había un límite. Habían como cerca de 50 y tantas armas que te podían salir. Y por lo tanto, era más reducido el porcentaje. Pero se creó ese sistema. De armas random. También después con Safiyiva. También hubo un sistema parecido. Por lo tanto, son sistemas de endgame. Endgame que mantienen a la gente jugando durante largos periodos de tiempo. Y por lo tanto, en mi opinión personal, deben mantenerse. Porque hay personas que disfrutan el farmeo. Disfrutan la búsqueda de esa joya o de ese amuleto especial para crearse su set perfecto. ¿Cuál prefiero yo? ¿El farmeo de amuletos o el farmeo de joyas? Yo, en lo personal, prefiero el farmeo de joyas. Creo que es más entretenido. Creo que es más difícil que el farmeo de amuletos. Y por lo tanto, es algo que me mantendría jugando Monster Hunter Wilde durante mucho tiempo. En Monster Hunter World, yo recuerdo que me salió una vez una joya de ataque. De nivel 1. Y las otras joyas que tenía de ataque, la habían regalado. La regalaron en un evento, por ejemplo, el The Witcher. También la regalaron una vez en un festival. Por lo tanto, yo creo que el farmeo de joyas es lo que a mí me mantendría jugando. Y lo que más me entretenía... ¿Cómo podría decirlo? Y lo que más diversión me daría en el juego. El farmeo de amuletos también podría ser entretenido para mí. Siempre y cuando sea un farmeo donde los enemigos te den los amuletos. Cuando el sistema de farmeo de Rise Sunbreak, a mí no me gustó ese sistema de farmeo entregando ítems. Por lo tanto, yo prefiero el farmeo de joyas. Estoy contento que en el Monster Hunter Wilde hayan incorporado el farmeo de joyas. Que hayan hecho esa diferencia entre joyas que se pueden colocar solamente en el arma. Joyas que solamente se pueden colocar en la armadura. Me pareció una muy buena idea. Ahora habrá que ver cómo va a ser la implementación del sistema. Si cualquier monstruo te va a dar joyas poderosas. Si hay un porcentaje. O solamente las joyas poderosas van a estar exclusivas en los monstruos más poderosos. No sabemos cuáles van a ser las bestias más poderosas en Monster Hunter Wilde. A lo mejor se inventan un sistema de locura. Un sistema de curtido. Pero en particular, estoy contento de que sea un farmeo de joyas y no de amuletos. El de joyas me gusta más que el de amuletos. No es que el de amuletos me desagrade. ¿Pero qué piensan ustedes compañeros? ¿Les gusta el farmeo de este tipo en Monster Hunter? ¿Les gusta el farmeo de joyas? ¿Les gusta el farmeo de amuletos? ¿O les gusta también el sistema de Rise Sunbreak de crear amuletos en el Maxi Fusionador? Por favor déjenmelo en los comentarios. Y de manera particular también quiero decir que creo que esta no es una polémica. Ya que el sistema de farmeo de joyas o el sistema de farmeo de amuletos viene desde hace más de 15 años en Monster Hunter. Y la mayoría de nosotros ya estamos acostumbrados a farmear ese tipo de cosas random que nos tiran los desarrolladores en el postgame. Cuídense compañeros cazadores, que estén muy bien. Y nos vemos pronto acá en MasamuneTV. Bye bye. Adiós, adiós. 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 Adiós.